¿Qué es la brujería blanca? También lo que sí existen y si hay gente que los invoca, claro que van a llegar a ellos, ¿entiendes? Entonces, al final de cuentas, güey, tú estuviste enfrente de demonios, güey. Demonios que no te ayudan a sanar, demonios que no te van a ayudar a que se te quite la franganés, ni a nada de eso, güey. Al final de cuentas, el trabajo de los demonios es ganarte a ti para que te vayas al infierno, güey, ¿sí entiendes? Entonces, al final de cuentas, y a lo mejor aquí va a caer un montón de hate en este sentido, porque cada quien tiene sus creencias. Les digo, es con todo respeto, y eso es lo que yo pienso, ¿ah? Pero lo único que hacen los demonios, güey, es ganarte para irte al infierno. La verdad, güey, si tú te das cuenta, la mayoría, y esto lo digo por las personas que yo conozco que se dedican a ese tipo de trabajos de bloggería. La mayoría de las personas, y yo te tengo que platicar algo, güey, la mayoría de las personas, güey, su casa es un cochinero, güey, y no es la del radio un cochinero, güey. O sea, es una casa de una basura, güey, yo tenía un camarada, bien camarada mío de su morrillo, güey, falleció desgraciadamente en un accidente, güey. En un accidente de moto falleció, su mamá era buen pedo, güey, pero de repente empezó a caer las cartas, que iba a hacer trabajos de brujería, y esto y lo otro, güey, y su casa apestaba, güey. Con decirte, güey, hasta dónde llega la mentira, güey, de los demonios, que su casa había excremento, güey, para no decir la palabra más fuerte. Con decirte, que no tenían baño, güey, no tenían baño, o sea, ellos hacían sus necesidades en bolsas, y las aventaban, güey, o las dejaban ahí, las enterraban en la misma casa, güey. En la misma casa, porque, hace cuenta que ellos tenían la casa fea de madera, vieja, que tenía piso, pero en el patio de atrás, este, como la doña Sac, fíjate, ganaba dinero, güey. Porque, o sea, ahí se metía mucha gente, llegaba en un carro de lujo, güey, mucha gente que venía a trabajarse ahí, y ganaba dinero, güey, la señora. Atrás de su casa, de la casa de madera, empezó a construir una casa de material, ¿me entiendes? Estaba en obra negra su casa, donde la estaban construyendo, pero, pues, tenía piso de tierra, güey. Y en el cuarto, el fondo, es donde ellos iban y hacían sus necesidades ahí, güey. Entonces, la casa apestaba, güey, a pura giña, güey, a giña. Es lo que te digo, o sea, que la brujería blanca, que la brujería negra, que esto y que lo otro, la brujería existe, güey, y es la misma. ¿Sí me entiendes? Sino que muchas veces ya es la idea que te quieran meter a ti, y mientras tú hagas ese tipo de acciones, y aunque tú no hagas brujería, pero vas a que te lean las cartas, vas a que te quieran adivinar el futuro, eso no es correcto, no es correcto, porque, la neta, si alguien tiene el número telefónico de Moni Dividente, para que me lo pasen, ¿no?, porque tengo algo que hablar con ella yo. Moni, si estás viendo el video, pues, para que me pases el número de la Lotería Nacional, ¿no?, para, pues, a ver si me la saco la lotería, ¿no?, a ver si es cierto que adivinan mucho, güey, ¿se entiende? O sea, vamos, vamos ya viendo cosas ya uno real, si esas personas adivinaran el futuro, si esas personas leyeran el futuro en las cartas, ¿por qué no generan cash? Y el cash que generan, la neta, ponte a quemar cinta, y la mayoría de esas, de esas personas, su casa las tienen hecha un cochinero, y si no la tienen hecha un cochinero, apestan, güey. Gente, te voy a platicar también, hace como, ¿qué te puedo decir?, como unos cuatro años, cinco, güey, donde yo rentaba, en frente había una señora, ya una señora de como de cincuenta y cinco años, la señora se dedicaba a leer las cartas, igual, en esa ocasión, haz de cuenta que, el que estaba conmigo, que rentaba conmigo también, iba mucho con esa señora, hasta que un día me dijo, nunca me quiso sin, hasta que un día solo me dijo esto, oye, dice, no te quiero decir, dice, pero, la señora Licha, se llama la señora Licha, señora Licha, este, se llena de las cartas, trabaja con la santa mujer, debes de ir a que te dé una barrida, o que te lea las cartas, ¿no?, a ver qué pasa, y haz de cuenta que a mí sí me hizo bien, dije, no, pues sí, estuviera bien, ¿no?, sí, güey, y haz de cuenta, yo a la señora la alaba, buenos días, buenas tardes, pero yo nunca me sacaba su casa, y ese día fuimos, me llevó, me presentó la señora, estuvimos platicando, haz de cuenta que entramos a un cuarto, el cuarto, güey, y está pisado, güey, de santas, de santas de muerte, estatuita, estatota, está así, estatota grande de tu vuelo, de tu tamaño, retrato, güey, veladoras, fotos de mucha gente, güey, y alrededor, ay, güey, y me quedó así, y me dio hasta miedo entrar ahí, güey, sentí así como que un pinche escalofrio, así como que dije, ¿qué ando haciendo aquí?, y haz de cuenta, me dice, siéntese, vamos a leerle sus cartas, y haz de cuenta que me las empecé a leer, y yo me empecé a sentir desesperado, güey, una desesperación así con ganas de salir corriendo, y me dice la señora, se siente desesperado o algo así, güey, no me siento bien, dice, no, dice, no se preocupe, dice, vamos a leer las cartas, y me las leyó, güey, y hubo unas cosas que ella me dijo, si eran, son verdades, güey, cuando empezó a salir una carta, me dijo, ¿sabe qué?, dice usted, en el trabajo que usted tiene, tiene a un amigo que dice que es que su amigo le tiene mucha envidia y coraje, y si le envidia y la coraje, son malas, porque le cierran el camino, dice, si usted se deja, le va a cerrar el camino, pero si usted es fuerte, y usted ignora a esa persona, usted va a seguir adelante, ¿no?, y va a lograr lo que usted tiene que lograr, dice, pero usted tiene a esa persona envidiosa, lo quiere dejar mal, le avienta a tierra con sus jefes, dice, usted trabaja en las fuerzas armadas, ¿verdad?, sin decirle yo, porque te digo, ¿no?, sí, sí, dice, usted tiene, el perfil de guacho, viejo, guapo, alto forma, dice, usted tiene, tiene envidia, más con esa persona, dice, no, no, más, es una envidia, son varias envidias que usted tiene, dice, entonces la envidia, le, le tapa el camino, le toma sus planes, dice, yo le recomiendo que no platique nada, usted trabaja en silencio, y listo, y esta persona, ignórala, y dice, ¿o qué quiere que hagamos con esa persona?, así de esas, güey, yo le dije, ¿sabes qué?, le digo, no quiero que hagas nada, yo a nadie le quiero que sea normal, para eso existe la ley de la vida y el karma, se encargan de darle el castigo, el justo castigo a cada uno de nosotros, tanto como se lo recompensa, tanto como se lo cobra, le digo, entonces, qué bueno que me dice, yo lo único que voy a hacer es tratar de evadir ese tipo de gente, y no tómalos en cuenta, le digo, nada más, eso es lo que yo puedo hacer, y que Dios los ayude, y que les abra caminos también a ellos, y salió otra carta, güey, y me dice, ¿sabe qué?, dice que iba a haber una muerte, ahí sí me acalambré, güey, dije yo, qué chingados ando haciendo, qué he metido, güey, la verdad que ando, ¿por qué me vine a meter aquí?, pensé, güey, ¿por qué vine?, o sea, ¿qué me invocó?, preguntarle a esa señora, qué es lo que va a pasar más adelante, qué es el futuro, ¿no?, que le hicimos, ¿no?, porque el presente es el que estamos viviendo ahorita, ella me está diciendo lo que en el futuro va a pasar, va a haber una muerte, me quedé yo así, ¿de quién?, no se preocupe, dice, es de un familiar suyo, me quedé así, güey, no se preocupe, se te va a morir alguien, pero cuente rela, exactamente, me quedé así calambrado, pero ¿de quién?, ¿de quién va a ser la muerte?, o ¿por qué usted me dice eso?, no, dice, de su papá, su mamá, hijos, no, nada, dice, es un familiar suyo, dice, esta persona, dice, anda en malos pasos, me quedé pensando, dije, ay, ya sé quién es, era un primo mío que andaba, metido en ese rollo, ¿no?, como hicimos, como se dice, ¿no?, en la malilla, con los malillos, güey, ya hemos hablado, el del podcast, y dije, ah, cabrón, dije, será este, quién sabe, güey, y hace cuenta que me hizo una barrida con un huevo, y la fregada, dice, vengan unos ocho días, a ver que nos arroja la carta, ya no volví, güey, ni por la feria, no, güey, y me veía la señora cuando yo, oiga, no tengo tiempos, mire, estoy de guardia, estoy de servicio, no puedo, mañana, yo le aviso, y así, güey, hasta que ya no me decía nada, güey, no espero, ahí te va, déjate, te acabo de platicar, cuando eso me dijo de esa muerte, güey, a los dos meses, es cuando mi papá me dio la noticia, de que mi primo había fallecido, el que andaba metido en la malilla, en la bronca, entonces, me quería así y dije, vaya, porque mira, dentro de todo ese, dentro de todo ese mundo, este, te digo, los demonios, güey, ya conocen también, o sea, son seres, vamos a llamarlos así, que ya conocen el futuro, pues, ¿entiendes? Entonces, te digo, la brokería existe, güey, sí, no, no, todo, existe, existe, pero no es buena, no es buena, güey, consultarla, güey, esa es la palabra correcta, no es bueno consultar a los brujos, güey, ¿por qué? Porque ya estás interviniendo, a lo que va a pasar, güey, y como dices tú, al final de cuentas, nada más te creas, como ideas en tu cabeza, pues, y, muchas veces, nada más, como yo me imagino, que hasta uno se puede sentir culpable, güey, de que pudiera consultar eso, que te digas, es que va a fallecer alguien de tu familia, y fallezca, ingatulare, lo provoqué, ¿si me entiendes? Sí, yo, yo, yo me quedé así, te paniqueaste, me decía, y dije, güey, y dejé que pasara el tiempo, y sí, cuando ya me llegó la noticia, de que mi primo había fallecido, me acordé la señora, dije, y le platiqué eso a mi esposa, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Mira, así, así, y mi esposa me dijo, no sé si, si existe todo eso, y te voy a decir una cosa, que a mi esposa, siempre le pasa algo, güey, cuando va a alguien a fallecer, o está próximo a fallecer, ella le da siempre un dolor de pecho fuerte, güey, presiente lo que va a pasar, exactamente, y ya se cuenta cuando se murió mi suegro, ella tenía unos días que le dolió el pecho, y siempre cuando le dolió el pecho, dije, no, ya, cuando sale con eso mi esposa, güey, alguien va a caer, güey, la neta, me pongo a pensar, digo, ya me dijo nada, güey, ya salí, yo le digo, ¿sabes qué? ya ni me digas nada, Dios nos, Dios nos, este, nos ayude, Dios nos, nos ampana el camino, digo, porque realmente, digo, mi suegro, este, mi suegro siempre le decía ella que ese, ese es el don que ella tenía, pues, de que cuando empezaba con eso, es que alguien ya se iba a ir, güey, y te digo, y cuando le empezó a doler el pecho, sí, igual cuando estaba conmigo ahí en la casa, te digo, y tuve yo ese sueño, sí, pasó eso, y varias cosas que me han pasado, te digo, y como vuelvo repetida, digo, mucha gente no lo cree, aquí lo único que yo te puedo decir, que al que le puedes hacer fiel es a Dios, ese es el único, eso sí, tienes razón, si tú le pides ayuda, mira, mucha gente pierde la fe, pierde la voluntad de hacer las cosas, pierde la, 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 las ganas de vivir, ¿no? ¿por qué? porque le va mal el trabajo, porque no consigue trabajo, porque no sale y gana, que porque, muchas cosas, ¿no? Pero si tú no te pones las pilas, no vas a salir adelante, una, te voy a decir una cosa, Dios te pone los medios, más que muchas veces, mucha gente no los ve, te voy a decir por qué, si tú, te voy a poner un ejemplo muy sencillo, si tú vas a cruzar un río, no hay una manera de cruzarlo, si hay una manera de cruzarlo, muchas veces Dios te pone el medio, para que tú lo cruces, ¿cómo? Viene un roncón, una rama, lo que sea, siempre te pone algo en el camino, para que tú estés de aquel lado, es un ejemplo que yo te pongo, si tú pierdes la fe, la voluntad de trabajar, de estudiar, o hacer lo que tengas que hacer, Dios te pone el medio, Dios siempre te ayuda, nunca te deja solo, uno es el que deja al maestro, como siempre yo le digo, solo pues, no le rezas, aunque sea un padre nuestro, no tienes fe en él, pero si quieres todo en la vida, no quieres, camioneta, carro, dinero, lo que tú quieras, si quieres todo, pero no te acuerdas de él, te acuerdas de él, cuando ya estás en el fondo, que andas así, como el pececito, que sale arriba, respira agua, para abajo, ahí si te acuerdas, pero cuando estás arriba, no te acuerdas, entonces, todo eso depende de cada quien, sus creencias, como tú dices tú, y estuviera interesante, consultar a una persona, religiosa, y preguntar, y estuviera bien, fíjate, chido hacer un video, con una persona de esa, que nos saque de dudas, como esto, de hecho, de hecho, ya tengo yo, una persona, ya, cuando, cuando, salga por aquellos lados, para no decir dónde, ¿no? ya tengo ahí invitado a alguien, entonces, si, si estaría perro, güey, te digo, y como dices tú, preguntar, y todo eso, Sí, como dices tú, normalmente así somos, güey, cuando sentimos, alguna, presión, de dinero, lo que sea, güey, económica, o sea, hasta gritas, Dios mío, ayúdame, pero cuando te digo, ni te acuerdas de Dios, exactamente, cuando teníamos desgraciadamente, así somos las personas, así somos los humanos, güey, así es, y hay muchas personas, que se van a identificar, en este rollo,